Estamos acá para comunicar a toda la población principalmente y dirigido a los papás, mamás de los niños del nivel inicial que es la primera sección y segunda sección de unidades educativas fiscales y de convenio. Nosotros a través de la dirección estamos haciendo una campaña de carnetización a este sector para que ellos puedan en el momento del cobro del bono Pemadi, ellos puedan hacer el cobro sin mayores complicaciones. Nosotros estamos iniciando con esta carnetización en coordinación con el CEGIP que arranca el día de hoy. Tenemos varios puntos asignados. Nosotros tenemos el horario de atenciones desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. En los puntos que nosotros hemos coordinado con el CEGIP tenemos a partir de hoy hasta el 28, tenemos en el mercado de Santa Rosa que es el punto de CEGIP que van a dar prioridad en la atención a este sector como también Pacajes Calullo, la terminal interprovincial, Teleférico Rojo y en la subalcaldía de Sencata. En estos 5 puntos del 3 de abril hasta el 28 de abril con preferencia a este sector que es el nivel inicial. Pero tenemos brigadas móviles que va a ser en el Hachauta del 17 al 21 de abril, un punto móvil de 7 a 3 de la tarde. El cobro se va a hacer en el mismo lugar en este punto. Tenemos en la subalcaldía del distrito 14 que va a ser del 24 al 28 en estos mismos horarios. Son estos puntos que se está habilitando para poder facilitar a nuestros queridos papás para que puedan obtener este documento importante para el momento del cobro del bono Pemadi. Bono Pemadi que se está proyectando para el mes de septiembre y que se coordina con las direcciones distritales en el tema de estadística. El bono Pemadi llega a aproximadamente 30 mil estudiantes que son de primera y segunda sección. Esta cifra puede variar en función a las transferencias y la lista se consolida a través de las direcciones distritales. Gracias por ver el video.